La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el próximo año se realizarán inversiones fundamentales en el centro histórico en la construcción de 60 inmuebles habitacionales a fin de que no quede ninguna casa en alto riesgo. Tras inaugurar un hotel en la calle República de Guatemala, afirmó que además se considera hacer vivienda para las comunidades indígenas que viven en zonas de la capital que no son de la mayor dignidad. Con ello agregó se busca redensificar el centro histórico, pero también se trata de un acto de justicia.